Hola mi gente, hoy os traigo un nuevo vídeo como cada semana, sé que os dije que iba a subir un vídeo cada miércoles pero con el pequeño es bastante imposible, así que es cuando puedo grabarlo y cuando puedo editarlo así que mil perdones pero sí que todas las semanas vais a tener un vídeo y creo que eso sí que lo estoy cumpliendo a rajatabla deciros que hoy el maquillaje que os traigo es como convertir un maquillaje de día a noche comenzamos aplicando prebase para todo el párpado, si no tenéis prebase de sombras de ojo podéis aplicar vuestra base de maquillaje o una crema o un corrector y ahora con un labio vamos a crear una línea imaginaria del final de nuestra aleta al final de nuestro ojo y el final de donde tiene que llegar nuestra ceja no donde llega sino a donde llegaría realmente si fuese más larga y hacemos una línea que es donde van a ir nuestras sombras de ojo y nuestra liner posteriormente después creamos otra línea pequeñita formando una Y si veis en el pliegue del párpado y pintamos hacia adentro después difuminamos este lápiz marrón con una brochita plana sintética o con el mismo dedito y ahora lo que estoy haciendo es aplicar con una brocha gordita, esta es la mía de Deli Plus un tono marrón claro, muy muy clarito y casi casi semejante a mi tono de piel del ojo y lo que hago es que lo pongo incluso encima del lápiz ¿por qué incluso del lápiz? porque así va a bajar mucho la intensidad del lápiz y va a parecer que llevamos dos sombras de ojo cuando realmente llevamos una así que lo que hacemos es de esta manera agilizar mucho el trabajo ahora lo que aplico en la parte del hueso de la ceja y en la parte del lagrimal es un tono rosa empolvado a mi se me ve más blanco pero realmente rosa empolvado porque el blanco a mi se me ve ya súper blanco pero ustedes podéis aplicar si queréis un blanco todo lo que estamos usando en este maquillaje de día es mate, no llevamos nada de brillo ahora paso a hacerme el liner, es un liner muy muy sutil realmente más que un liner se llama profundidad de pestañas y es para que las pestañas parezcan un poquito más gruesas yo tengo pocas pestañas como lo podéis ver y como veis en todos mis maquillajes y así que este paso para mí es imprescindible y para un maquillaje de día, ya tengas mucha o poca, yo creo que es ideal aplico un mini 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 rabillo muy 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 pequeño y muy finito y también aplico esa profundidad de pestañas en la parte de abajo ahora lo que estáis viendo es que con una brocha plana esta es la Smugel de Mary Kay parezco alemana ¿no? Smugel lo que he hecho ha sido difuminarlo muy bien y ahora lo que estáis viendo a cámara rápida es como aplico mi base de maquillaje esta es una brocha ovalada de estas que se han puesto tan de moda y la probé porque la he comprado en Primark y la verdad que bastante bien, ya os hablaré de ella para el contorneado, como es un maquillaje de día no quiero un contorneado muy heavy así que lo que voy a hacer es un baking que como ya sabéis es aplicar nuestros polvos como estoy aplicando aquí con una esponjita o una borla y lo que hacemos es que lo vamos dejando que se vaya fundiendo con la piel mientras seguimos maquillándolo mientras que se va fundiendo lo que voy a hacer es hacerme la cejita primero le doy un poquito con la promada de ceja de grimas que tengo pero muy muy poco para rellenar más que nada las calvas y lo que he hecho seguidamente ha sido darle con una sombrita de ojo marrón en la parte de delante ya que se ha fundido y que he terminado la ceja lo que he hecho ahora es con una brocha gorda como veis de polvo es eliminar todo el exceso y de esta manera me queda ya el contorneado muy sutil pero que me va bien a la piel y ya de paso pues también matificamos para todo el día aplicamos un poquito de colorete como veis este es un colorete así en tono rosa melocotón muy 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 sutil es de la paleta de make a revolution abajo pongo los nombres y no decírmelo yo lo pongo en los comentarios y ahora lo que hacemos es aplicar nuestros labios para los labios he usado un lápiz de labios de la marca essence que sabéis que me encanta este es el tono in the nude y es precioso es un tono nude o sea color maquillaje muy muy bonito que se asemeja bastante a mi color de labios increíble y que es precioso es un rosa marrón muy bonito cuesta creo que un euro noventa y un euro veintinueve o dos euros así que tenéis que compraros sí o sí y lo que estoy aplicando ahora es una barra de labios mate también es pink monston de mary gay es de una edición limitada pero vamos podéis aplicar cualquier que vaya sin rosita claro o rosita nude o palo por último ponemos nuestras máscaras de pestañas yo estoy usando esta de deli plus la famosa maxi volume pero la verdad que a mí no me da mucho volumen así que este es como queda el look como veis totalmente mate este es el maquillaje de día espero que os guste y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar al maquillaje de noche sobre esta misma base que tenemos sobre este mismo maquillaje imaginaros que venís de trabajar y quedáis con los amigos algo imprevisto por la tarde noche y queréis daros un toque pero no tener que desmaquillaros y maquillaros completamente así que vamos a pasar al maquillaje de noche comenzamos convirtiendo este maquillaje de día a noche lo que vamos a hacer donde teníamos nuestra nuestro lápiz de ojo marrón vamos a aplicar ahora una sombra de ojo en tono cobre es un cobre muy bonito un cobre marrón de la paleta de 28 colores foil de BH Cosmetics que si no has visto el vídeo de lo que me parece y como pigmentan te lo dejo aquí en la esquinita de arriba de la izquierda ahora te va a aparecer una ventanita y deberías de verlo porque te va a encantar y además el precio es genial lo que estoy haciendo es difuminándolo y ahora este es un gran descubrimiento porque es una sombra de ojo líquida yo la llamo Saura de hoja gota, no sé si se llama así realmente pero me encanta, es dorada como veis, es de H&M y ya os hablaré de ella más en profundidad porque es una pasada pigmenta muchísimo, tanto que hay que tener cuidado porque el aplicador da bastante, bastante, bastante cantidad así que con muy poquito que echéis va a cundir bastante lo que hago es que me lo pongo en el párpado y como veis ahora me lo estoy difuminando y aplicando con una brochita sintética plana para dar los toques donde quiero realmente y que no se me vaya nada es que parece oro líquido, es que me encanta, ya os hablaré de ello vale 7,99, no es un precio que digamos super low cost pero oye, está muy bien ahora lo que hago con una brochita con un tono así un poquito naranja para difuminar entre la transición, entre la parte de arriba y la de abajo y ahora lo que aplico es de la misma paleta de BH Cosmetic, la 28 foil aplicar un tono, este es un tono champán para la parte de blanquita que teníamos antemate pues lo vamos a poner ahora también para los labios elegí un tono bastante potente porque me parecía que los ojos no estaban demasiado potentes así que dije, sí, los labios están bien potentes lo de más y menos, no, yo lo quería todo más así que he elegido este color que es de los Amore Made Me de Milani y es precioso, son fijos y deciros que cuando se secan no manchan o sea, muy bien os hablaré también de ellos en un video potenciamos el color que teníamos antes en las mejillas con un colorete un poquito más subido de tono y este es un tono rosa más oscuro y ahora lo que voy a aplicar es iluminador para la noche siempre debes de llevar iluminador para el día quizás también, pero para la noche es imprescindible es la paleta de Anastasia Beverly Hills la famosísima paleta y la aplicamos en el hueso del pómulo, la parte de arriba como veis lo ponemos también en la parte de arriba del labio quien tengáis poco labio, esta os va a hacer que se os resalte muchísimo y que parezca que tengáis mucho más en la puntita de la nariz y en el dorso porque a mí me gusta, pero realmente no hace falta si no te gusta verte que te brilla un poco la nariz pues no te lo pongas, pero es que a mí me gusta como queda y ahora lo que pasamos es al liner este liner, como estáis viendo, es a cámara rápida es un liner muy potente, muy vistoso y que alarga mucho la mirada así que yo tengo el ojo un poquito achinado y me encanta hacerme este liner tan de moro, por así decirlo me gusta mucho, mucho, mucho y es bastante grueso y no deja lugar a dudas de que esa noche vas para triunfar no es un maquillaje de día, evidentemente en la parte de abajo con lo que nos sobra del producto también damos un poquito, pero no mucho y ahora lo que estoy haciendo es aplicar un lápiz de ojo en tono claro, en tono carne claro para agrandar la mirada ya que tengo el ojo pequeño así que me pongo este lápiz en la waterline o la línea de agua y aquí resulta que, no sé por qué, tenía un par de purpurina y no lo entiendo y así es como queda el maquillaje de noche este es el maquillaje de noche como veis ha cambiado bastante del que os he enseñado antes a ahora lo hemos hecho sobre el que ya teníamos de día y lo hemos convertido en noche como estáis viendo es un maquillaje bastante potente aunque no veáis la camiseta así, aquí aunque no veáis la camiseta no en el maquillaje completo es una camiseta bastante de fiera y eso así que de tigre o de leopardo mejor dicho, perdona guepardo, perdón y nada, lo que llevo son labios muy marcados un super liner negro plata, purpurina en el interior bronce la verdad es que es un look que me encanta y que me da mucha pena porque son las 3 menos 20 de la tarde y con esto no voy a ir a ningún lado después voy a ir a tomar algo pero no de esta guisa creo que es demasiado para ir a tomar algo a Ikea o sea, no pero es una pena porque me encanta el look me he enamorado y estoy deseando salir a algún sitio para hacérmelo es maravilloso así que no sé si a ustedes os gusta tanto como a mí espero que os guste esta clase de tutoriales en el que convertimos un maquillaje sencillo de día a un maquillaje de noche creo que es bastante ideal y perfecto para todo el mundo para que sepas cómo hacerlo en un ratín y nada, si te gusta ya sabes dedito arriba, suscríbete y dale a me gusta